Yo no tendría permiso de decirle a mi hijo, no votes porque de todos modos va a haber fraude. Algún día tendrá que pasar que esos votos que ahorita van a… y el siguiente, la siguiente elección y la siguiente elección, tendrá que haber una población de jóvenes que ya van a empezar a votar, que va a seguir votando por lo que piensan, por sus ideales, por un bien común. En algún momento, no creo que haya… quiero pensar que no va a haber un mal que dure cien años. Quiero pensar que… Ni cuerpo que lo aguante. Ni cuerpo que lo aguante, ¿no? Y que en algún momento esta violencia, estos demonios que andan en la calle, algo los va a contener, algo lo tiene que contener, porque no puede ser que seamos como un país cercano a Siria, ya nada más nos faltan los bombazos en los edificios, porque si es un problema delicadísimo, el 2018, sí te vuelvo a decir, estoy preocupadísima. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo se está organizando, los partidos creando sus alianzas, otros organizando a sus partidarios, los otros precandidatos independientes tratando de cubrir la cuota de firmas para ser nombrados candidatos que les están poniendo todas las trampas para que no parezcan. Pero algo pasa en la sociedad civil, algo pasa que me sigue dando esa esperanza de que algún día, aunque no lo vea yo, cambie, cambie el movimiento político, social y económico de nuestro país. Eugenia León, ¿y la música ayuda? Yo digo que sí, no cambiará nuestro sistema político ni económico, pero si no hubiera arte, ¿cómo podríamos tener una inspiración por el bien, por el bien común, por la alegría, por la esperanza? Yo por eso le puse ese disco, una rosa encendida, porque entre tantas espinas aparecen las canciones que significan las rosas que florecen a pesar de lo espinoso y de lo ralo del paisaje, ¿no? O sea, hay rosas y hay espinas. Y hay espinas. Y hay rosas encendidas. Y hay rosas encendidas. Y que sabemos muy bien que desde la antigüedad y en muchísimas culturas milenarias ha existido la rosa como un símbolo de renacimiento.